La ausencia de un plan de gobierno a corto, mediano y largo plazo, sumando al reciente conflicto interno entre alcalde y síndico, ha derivado en un ambiente de incertidumbre en los tres meses de gobierno. En un panel organizado por frontera tras los 100 primeros días de gestión, líderes de la comunidad opinaron sobre el arranque del 21 ayuntamiento. Mira, yo anoto aquí que hay problemas urgentes, que las administraciones municipales no han resuelto y que todavía no está claro si lo van a hacer. Por ejemplo, primero, tenemos un problema gravísimo de transporte público. Y ya he definido un proyecto que es la ruta troncal, pero no está claro si todos los transportistas están participando, cómo van a participar, y si realmente es un proyecto que va a cristalizar en esta administración, pero es un asunto muy serio el transporte colectivo en Tijuana. No hay un proceso de planeación de la ciudad. Este es otro reto, un gran desafío que los gobiernos han dejado de lado. No, esta ciudad no se planifica, los gobiernos ya no planifican. La ciudad crece desordenadamente, con muchas carencias, y hay un acelerado crecimiento demográfico que está demandando muchos servicios. Un problema también, un tercer problema que tiene es resolver el problema financiero. Yo creo que los gobiernos están haciendo un esfuerzo de reordenar sus finanzas, pero no está resuelto esta parte, y los está estrangulando, el problema de la falta de recursos está estrangulando a los gobiernos. Yo creo que un punto fundamental es la falta de recursos. En primera instancia sería, ahora sí que la recuperación de la gobernabilidad y la operación política, el desarrollo de acuerdos, no sólo entre las partes dentro del municipio, sino su relación con el gobierno del Estado y su relación con el gobierno federal. De igual manera, la definición de un grupo de trabajo, aquí mencionaba mis compañeros, con justa razón, hay algunas áreas específicas en el ayuntamiento que presentan fallas. Creo que se deben de readecuar las estructuras y los funcionarios en algunas de las áreas específicas. Creo que el primer año es coyuntural. Ya se nos fueron tres meses del primer año. Lo que no se logre arrancar en este año, difícilmente se va a poder aterrizar en el segundo y en el tercero. Tenemos que recordar que los próximos dos años son electorales. Entramos en el proceso de las famosas vedas electorales, que para algunos funcionarios implica parálisis política y operativa. El año que entra es electoral y en el tercer año, pues ya todo el mundo anda buscando el próximo puesto. Desafortunadamente, la vida de los ayuntamientos es de tres años. Tenemos la tendencia a reinventar la rueda cada vez que arrancamos un nuevo ayuntamiento, a sacar a la gente de experiencia y a poner gente nueva. Entonces, este primer año de aprendizaje, pues también tiene que ser un año de empezar a aterrizar los proyectos importantes de la ciudad, como los estamos mencionando aquí. Principalmente el reto son las vialidades. Las vialidades, como comentan, sí, definitivamente parte de lo que se reestructuró anteriormente, que ahorita se está reparando también, porque también hay muchos vicios ocultos que están apareciendo. Y que eso es un reto, que realmente se reparen adecuadamente. Es un formato muy viejo, las jornadas comunitarias, tienen una carga muy alta de demagogia. Y aquí lo que debe preocupar es que haya un aparato eficiente y un funcionario público, empezando por el alcalde, pero todos con sensibilidad para escuchar a la gente. ¿Qué es lo que no hay? No lo aprenden. Por eso terminan haciendo cosas demagógicas, retóricas, porque nunca pueden lograr un aparato eficiente. Lo que la gente quiere es que haya un gobierno que atienda sus problemas y que escuche sus problemas. Y es lo que no hacen los funcionarios. Entonces, yo creo que está bien, pero no creer que eso resuelve los problemas. Está bien que vayan, que atiendan, que, como dice el dicho, se den baños de pueblo, pero no pensar que eso hace un buen alcalde necesariamente. Esto es lo que importa. Y lo que debe importar es que haya programas que realmente vayan dirigidos a la gente, que haya funcionarios que tengan la sensibilidad, porque esto es muy común, el funcionario no atiende a la gente. Hay un desprecio hacia la gente, y sobre todo a la gente más humilde. No hay un diálogo, no hay una interlocución entre el gobierno y la sociedad. Y eso es lo que debe haber, nuevos mecanismos. Yo creo que el gobierno no debe repetir los esquemas trillados. El gobierno está obligado a inventar nuevos mecanismos de participación. Por ejemplo, los mecanismos que está habiendo en la Ciudad de México, de consultas más efectivas, de involucrar a la gente en obras comunitarias, vecinales. Yo creo que eso funciona mejor. Eso es involucrar directamente a la gente en la resolución de los problemas sociales de ellos, y que son parte del gobierno. El gobierno, para mostrar que es sensible, que tiene una relación directa con la población, tiene que ser más transparente. Y transparente significa dar cuenta, informar a la gente de cómo toman las decisiones y cómo utilizan los recursos y los argumentos de por qué se están utilizando de esa manera. No nada más dar la nómina de los sueldos. Los gobiernos todavía no logran entender lo que significa la transparencia. La transparencia es informar a la gente de cómo el gobierno toma las decisiones y los argumentos que utiliza, los fundamentos para tomar esas decisiones. Eso es involucrar al mayor a la gente, propiciar la participación de los ciudadanos, no buscando medidas trilladas. No dejan de ser formatos muy tradicionales, casi dentro de la tradición populista de nuestro país. Digo, porque lo más importante es que la política pública se fortalezca como tal y tenga el sustento en términos de la institución que es responsable de estas líneas de política y de los recursos con los cuales se va a atender a la gente en sus necesidades. Lo otro es solamente una promoción de imagen. Sí, yo creo que sí le afecta y le afecta gravemente porque, o sea, por un lado yo creo que el alcalde hizo bien en denunciar un comportamiento de corrupción, si es cierto lo que él señala. Hizo muy bien, pero debe ir mucho más allá porque el problema si no se resuelve con sindicatura es un problema latente que le va a entorpecer el funcionamiento del ayuntamiento a mediano y largo plazo. Le puede entorpecer todo durante todo el gobierno. Yo creo que si el síndico debería salir, no puede haber un funcionario que esté presionando y chantajeando al alcalde que se permanezca en el gobierno municipal. Yo creo que ese es un error del alcalde. Debe haber transparencia, debe haber funcionarios diferentes porque la procuradía, la sindicatura es la instancia que ve por la limpieza del ayuntamiento y no puede haber una persona que está bajo sospecha en la sindicatura. Entonces eso lo puede dañar al alcalde, lo está mostrando. Creo que puede desgastar su capital político que es justamente la confianza que todavía tiene la gente en este momento en él, eso se puede terminar y terminar con mayores problemas porque entonces va a perder la confianza de la gente, no hay un plan, no hay un equipo de gobierno y una sindicatura enfrentada. Entonces es muy importante que el alcalde resuelva este conflicto porque sí puede dañar definitivamente a su periodo. Yo creo que sí, que hay un impacto allí porque es, uno, es muy al principio de la administración que eso es ya grave en sí mismo, pero también el hecho de que viene de un agente que ocupa la posición que viene de la propia alianza política que llega a regir el ayuntamiento. Entonces es un problema político, finalmente tendrá que resolverse en términos políticos y a lo mejor una salida, digo, quizás haya varias y tendrán que explorarlas definitivamente entre los propios involucrados pero también los partidos que los llevaron al poder. Entonces a lo mejor una salida podría ser efectivamente que el síndico pudiera pedir licencia y hubiera un sustituto o se contempla en la ley, pero definitivamente tendrá que resolverse a la brevedad para que no afecte a toda la administración. Este es un primer conflicto que se presenta prematuro, ciertamente, sin razón de ser. Vienen seguramente conflictos importantes en la administración, viene la reestructuración del sistema del transporte donde seguramente va a haber partes afectadas. De igual manera existe un problema constante en el ambulantaje que existe en la ciudad. En la cuestión de seguridad, el término de bares y restaurantes, en la parte de desarrollo urbano y infraestructura. Entonces las batallas que vienen son importantes. Es consecuentemente de suma importancia que tengamos un alcalde fuerte, con legitimidad para que se pueda enfrentar a todas estas problemáticas. Creo que se requiere una operatividad política dentro del municipio, donde la imagen del alcalde sea más protegida, porque una vez más los retos que vienen son todavía más importantes a los que se están presentando ahorita. Definitivamente, definitivamente todo va a venir cayendo, dependiendo de cómo se resuelva este problema o detalle que salió ahorita al inicio de este mandato. Y si es importante, pues que le dé el seguimiento adecuado para que esto lo fortalezca y no te cree esa mala impresión que está teniendo ahorita con este detalle. Creo que tiene una legitimidad que una vez más de alguna manera la tiene que transformar en un beneficio para la ciudad. Y creo que el problema fundamental fue esa falta de transparencia de la que sigue adoleciendo hasta ahorita el municipio. Si todo esto se manejara a través de una página, si las licitaciones se subieran, si los sueldos estuvieran ahí, creo que no hay necesidad de entrar en los dimes y diretes que estuvimos todos los ciudadanos de Tijuana viendo durante estas dos semanas. Yo lo vería como una oportunidad para profundizar justamente en institucionalizar mecanismos de transparencia que hicieran de este municipio un municipio emblemático incluso a nivel de país o de región de cómo se maneja la cuestión pública. Entonces, pienso que si quien liderea el gobierno municipal tiene la voluntad política y se asesora de buena manera, podría ser la oportunidad para generar condiciones distintas en términos de cómo se maneja la información. Sí, yo creo que este conflicto que tiene con sindicatura es un momento clave para este Azarán en términos de consolidar su gobierno y mostrar ante la ciudadanía que es un alcalde que está dispuesto a ir a fondo en las cosas que dañan a la administración municipal y que a él en lo personal también le pueden favorecer. Pero tienen que ir más allá porque si el problema lo deja y llega en una negociación política, va a quedar la imagen de un gobierno que negocia tras bambalina y que el problema no se va a resolver. O sea, lo que los ciudadanos esperamos no es una resolución entre los partidos que llegaron en alianza, sino una ruta diferente, legal y que sea transparente ante todo. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene actualmente este gobierno, porque sin hacerlo determinante, de ahí va a depender que dé un paso muy importante. Que cómo resuelva el problema de la sindicatura va a depender muchas otras cosas durante el gobierno del alcalde.